¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En Puebla el rumbo es mejor que hace tres años, hoy entregamos una ciudad mejor que como nos la entregaron y eso pues habla de que cumplimos, de que hicimos lo que dijimos y que fue bien hecho, con legalidad, con transparencia y pues ahí están los resultados a la vista de todos. ¿No hay un poquito de melancolía, de fin de trienio, así como de no me quiero ir señor Stark? Algo así que tú digas, ¿qué vas a extrañar de esta ciudad? ¿Qué vas a extrañar de estar al frente del ayuntamiento? Mira, fueron casi un año muy rápido, mucho trabajo, en una elección, en un momento en que pues gobernar una ciudad como Puebla no es sencillo, en medio de una elección federal, después con la entrega a recepción que es prácticamente dejar la casa en orden. Y en ese sentido te voy a decir, el mundo, que lo disfruté muchísimo, que fue una gran responsabilidad. ¿Qué voy a extrañar? Voy a extrañar obviamente el tener la cercanía con la gente, el poder ayudarles, el poder pues entregar todas las obras que entregamos, más de 1.400 calles que entregamos, 150% más que la administración pasada. Todas las obras de seguridad, que son más de 14 obras de seguridad, entre los complejos, el DERI, los centros de control. Mucha infraestructura. Mucha infraestructura de seguridad y que es pues prácticamente 5 veces más que lo que hizo la administración anterior. Policías, 757 policías, más que los que entregó la administración anterior y patrullas también más de las que entregó la administración anterior. Entonces hicimos y pues a hoy Puebla tiene resultados. Hoy en Puebla hay mejor rumbo. Eso voy a extrañar, voy a extrañar el poder servir, el poder ayudar, el poder hacer, el poder darle a la ciudad lo que se merece. Fíjate, si todos los gobiernos pavimentáramos un millón de metros cuadrados de pavimento en los tres años de gobierno, podríamos tener una ciudad diferente, con menos baches, con menos calles en mal estado el mundo. Pero obviamente, pues eso depende de que todos los gobiernos pavimenten un millón de metros cuadrados como nosotros lo estamos haciendo. La administración anterior pavimentó poco menos de 400 mil metros cuadrados. Entonces, pues claro que depende también de eso que una ciudad de casi 500 años de vida como es Puebla, pues tenga buenas condiciones en ese sentido. Eso voy a extrañar. Los parques, más de 150 parques que hemos mejorado, rehabilitado. La avenida Juárez, ¿no? La avenida Juárez. Estamos aquí en el Centro Histórico. Tú te acordarás cómo nos entregaron el Centro Histórico con ambulantes. Aquí en el Zócalo, junto a la Fuente de San Miguel. Ah, sí, sí. Había ambulantes. Hoy el Centro Histórico está ordenado, está limpio, está renovado. Las calles del norte del Centro Histórico, ¿te acuerdas? Es que era imposible. Un hervidero pasar por ahí. Imposible. No había manera porque además estaban en pésimo estado las calles. Renovamos esas calles del Centro Histórico y hoy el Centro Histórico está limpio. Recibimos más de 7 millones de turistas. La gente puede venir, disfrutar con las actividades culturales, las actividades artísticas. Y estamos muy contentos de eso, mi querido mundo. Y eso es lo que vamos a extrañar. Las críticas, de repente, ¿de dónde crees que vengan? Porque ya vimos ahí dos, tres, unos que ni asociación tenían. Tengo mis fans. Tienes tus fans distraídos, por así decirlo. ¿De dónde viene esa crítica? ¿Qué es lo que está pasando? Porque pues finalmente el cierre de la administración también es un punto, es muy fácil, ¿no? Pues si ya se van, pues ahora aquí voy y le pego, ¿no? Claro, claro. ¿A qué crees que se debe a todos? Mira, siempre al gobernar hay personas que vas a decepcionar. ¿A qué personas vas a decepcionar tú cuando gobiernas? Pues a las personas que no quieren orden, a las personas que no quieren un mejor rumbo, a las personas que no quieren progreso, a las personas que quieren seguir, pues digamos, disfrutando del desorden, de la falta de autoridad. Esas son las personas que decepcionan. Te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros echamos a andar el tema de parquímetros, hubo un número pequeño de personas que no estuvo de acuerdo, hizo sus manifestaciones. Hoy nos podemos dar cuenta, y está a la vista de todos, que el sistema de parquímetros funcionó y funciona, y es exitoso para nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque sabíamos que iba a funcionar. Había un grupo de personas que no estaba de acuerdo, está bien, porque no quería orden en la ciudad. Después, en el caso de los ambulantes, también un grupo de personas que hace algunos días también quisieron salir a manifestarse porque querían que prácticamente hubiera China libre en el centro histórico. No, señores, la autoridad también es para poner orden, mi querido mundo. Y en ese sentido, también es importante que cuando haya personas que no estén de acuerdo con que pongas orden, también la responsabilidad de la autoridad es aguantar vara. La responsabilidad de la autoridad es también decir, vamos por el bien mayor, vamos a pensar en la mayoría. Y a lo mejor, a lo mejor, lo fácil sería decir, no, es que como hay personas que se manifiestan, mejor no hago nada, y mejor no cambio nada, y mejor no ordeno la ciudad. Pero entonces, si no lo haces, pues estás faltando a tu responsabilidad de autoridad. Eso es lo que sucede con algunas personas, mundo, que normalmente, pues, buscan enfrentar o buscan también generar cierto ruido. O aprovecharse del cambio que ya viene, ¿no? O aprovechan también, fíjate, aprovechan también para generar los intereses propios, ¿no? Para sacar alguna lanita, para ver qué les das, para ver qué les ofreces, ¿no? ¿Qué pasó con los ejidatarios de San Baltasar, por ejemplo, que también fue un ejemplo reciente? Un ejemplo reciente. De movimientos que nacen de... ¿Hace cuánto se habían quejado de eso, no? Fíjate, es un tema de 1966, me acuerdo. ¡Ah, caray! Los ejidatarios es un tema de 1966, de expropiaciones que se hicieron hace muchísimos años, de cinco vialidades que hay en la ciudad. Vialidades como, por ejemplo, el Bolvar de las Torres, Bolvar de Valsequillo. Imagínate cuánto tiempo tienen. Y apenas vienen a quejarse. Y ahorita tienen ellos un juicio que iniciaron en 2020. Ok. Nosotros como autoridad no podemos, pues, llegar a algún acuerdo sin la emisión de una resolución, dictando una resolución de la autoridad judicial. Pero bueno, eso es mundo y después también gente que nada más está buscando siempre lo negativo. También hay que ser autocríticos, ¿eh? Sí, sí, sí. También hay que ser muy, muy autocríticos. Cosas buenas hicimos muchas. Errores todo el mundo tiene. No somos perfectos. También, claro, que pudo haber habido errores en ese sentido. Pero también hay que decirlo al mundo. Hay muchas cosas que faltan y lo sabemos. ¿Qué falta? Por ejemplo, falta seguir trabajando en el tema de bacheo y calles, por ejemplo. Falta parques que ya no nos dio tiempo ni tampoco nos alcanzó el dinero para arreglarlos y que faltó arreglarlos. También, en ese sentido. También, ¿qué falta? Pues, falta seguir trabajando en mejorar también la seguridad. Nosotros logramos contener la seguridad. Hicimos un trabajo muy importante en coordinación con el Estado, en coordinación con la Federación. Pero bueno, claro que falta seguir trabajando por la seguridad. El siguiente gobierno municipal tendrá que seguir trabajando por la seguridad, tendrá que seguir pavimentando calles, tendrá que seguir arreglando parques en ese sentido, ¿no? Faltó coordinación con algunos municipios en cuanto al tema de seguridad. Sabemos que en el norte, bueno, municipios y estados, ¿no? Porque también la zona limítrofe de Puebla Capital, con Tlaxcala, con algunos municipios como Amozoc, Cuauhtlancingo, Coronango, de repente, pues, parecía que estaba en ebullición, ¿no? ¿Faltó coordinación? ¿Qué faltó con el trabajo con otras autoridades? ¿O a qué crees que se haya debido que de repente en puntos específicos de la capital, pues, la gente volteaba a ver y decía, oigan, es que esto no pasaba antes, ¿no? Hubo coordinación con el gobierno del Estado, con la Federación, con el cuerpo militar y siempre fue una coordinación en donde buscamos primero que se pusiera la seguridad de las personas en primer lugar. Siempre existen sucesos, últimamente ha habido algunos, en donde la autoridad fiscalizadora o la fiscalía, en este caso, es quien tiene que investigar, pues, qué está sucediendo, cuáles son las razones. En el caso de Puebla, nosotros hicimos lo que nos tocaba, Edmundo. ¿Qué nos tocaba? Más policías, qué nos tocaba? Más patrullas, mejor capacitación, los lugares de herramientas, más armamento, más capacitación. Lugares de tiro para que se pudieran. Los lugares de tiro, los lugares de capacitación, la comisaría norte, la comisaría sur, el complejo de seguridad con un nuevo DERI, que es totalmente renovado, que además tienes que ir a conocerlo, te va a encantar. Y, pues, bueno, todo esto es lo que nos tocaba a nosotros, este trabajo con la ciudadanía. Logramos reducir, logramos reducir el mundo, los delitos, por ejemplo, de robo a casa habitación, de robo a comercio, de robo a transeúnte. Esos delitos, logramos que hubiera una reducción. Al patrimonio de los poblanos, ¿no? Al patrimonio de los poblanos. Híjole, nos duele más. Exactamente. Hay delitos que también, pues, tienen que ver con el orden federal, ¿no? Hay delitos federales que tienen que ver con el orden federal. Y también logramos reducir la percepción de inseguridad. Cuando nosotros llevamos la percepción de inseguridad estaba en los 90 por ciento y ahorita está en los 70 por ciento. Eso quiere decir que hemos logrado reducir la percepción de inseguridad también en estos tres años del mundo. Y eso gracias al trabajo que hicimos, coordinado con el gobierno del estado, con el gobierno federal. También tuvimos reuniones que el gobernador del estado nos invitó a participar con Tlaxcala, por ejemplo, con los municipios metropolitanos. Y fueron reuniones productivas. Cada quien, obviamente, tiene que asumir la parte de responsabilidad que le toca de lo que hizo y dejó de hacer en ese sentido. Sí, el problema es que, como lo sabemos, Puebla es la que concentra mayor población, concentra mayor tasa, obviamente, de algunos de los delitos. Y los otros municipios, de repente, no necesariamente terminan haciendo toda la chamba que se hace acá. Somos casi dos millones de habitantes en el mundo. Imagínate. Pero además, fíjate, casi dos millones de quienes vivimos aquí en Puebla. Más los que están en tránsito. Súmale, los que vienen a Puebla todos los días, exactamente, que vienen a trabajar, que vienen a la escuela, que vienen a la universidad. Son tres y medio millones de personas que se mueven todos los días en el municipio de Puebla. Con población flotante, digamos. Con población flotante. Tres y medio millones de personas que están moviéndose en la ciudad de Puebla. O sea, justamente eso, pues a nosotros nos genera una presión enorme de servicios, de bacheo, de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú, en este punto, te dices satisfecho? ¿Te sientes satisfecho? ¿O qué te faltó? ¿Qué dices? ¡Ay! Si me hubieran dado seis meses más, ni hubiera tenido un año más, ¿qué dices que te quedaste con ganas de poder hacer? Me siento satisfecho, Edmundo, de que en el tiempo que tuve y con los recursos que tuve, es decir, el dinero que se tuvo estos meses, hicimos grandes cosas. Me siento satisfecho porque nos vamos, después de estos tres años de gobierno, con la satisfacción del deber cumplido. Claro que, como te decía hace rato, hay cosas que faltan. Uno quisiera más tiempo, uno quisiera seis años, nueve años para seguir trabajando. O el triple de presupuesto, ¿no? Exactamente, para seguir trabajando, para hacer más cosas. Pero la verdad es que hicimos grandes, grandes cosas. Fíjate, el Bosque del Ajolote Edmundo. Ah, cierto. Este bosque de más de 50 hectáreas en el norte de la ciudad, que está hermoso. Ahí puede conocer la gente, la familia, puede conocer cómo nacen y crecen los ajolotes, el ajolote mexicano. La especie endémica, aparte, ¿no? La especie endémica, pero además en peligro de extinción. Ahí también hay apiarios, donde las abejas hacen miel también. Hay un vivero completamente renovado, donde se van a poder que nazcan más de un millón de plantas al año. Eso es ayudar a la naturaleza. La planta de tratamiento Firzu, esta planta en donde ahora la basura la vamos a convertir en energía, que también es algo inédito en nuestra ciudad. Sí, totalmente innovador. Totalmente innovador. El centro histórico hermoso, la calle 16 de septiembre peatonal, la calle de los dulces peatonal, todo el turismo, la catedral, el Zócalo, la zona del Paseo Bravo, la zona de Analco, la zona del Sench. Un centro histórico donde recibimos más de 7 millones de turistas en estos tres años en el mundo, más que la administración anterior y obviamente que eso nos permite también tener una recuperación económica. Nos permite también tener un retomar de nuestras actividades económicas que le ayuda a toda la gente. Entonces, eso más todas las acciones en seguridad como el DERI, como la aplicación Alerta Contigo, que lleva más de 100 mil descargas y tiene una reacción de la policía de cuatro minutos, es decir, la mitad de tiempo que lo que se hiciera con el 911. Yo ya iba a meter cizalla, pero ya tú lo dijiste. Funciona mejor que 911, la verdad. La verdad, y de eso se trata, que la ciudadanía tenga herramientas tecnológicas también que le permitan tener mejores resultados. Y bueno, grandes cosas que hicimos durante la administración que nos han permitido que hoy Puebla tenga mejor rumbo al mundo, que hoy Puebla sea mejor, que además, hay que decirlo, entregamos una ciudad mejor que como la recibieron y que el siguiente gobierno municipal, yo le deseo al siguiente gobierno municipal, al alcalde electo, todo el éxito. Le deseo que este gobierno en marcha siga así y que tenga éxito. ¿Por qué, Edmundo? Porque nosotros vivimos aquí en Puebla, yo voy a seguir viviendo aquí en Puebla, mis hijos viven aquí en Puebla, mi familia vive aquí en Puebla, vamos a seguir aquí. Si le va bien a Puebla. Queremos que le vaya bien a Puebla, para que nos vaya bien a todos. Es lo que te iba a preguntar, ¿cómo va la transición? ¿Cómo ha sido el trabajo con el alcalde electo Pepe Chedraui? ¿Cómo han estado? He visto mucha foto, mucho jijijijijajá, todo muy bien, todo muy de cuates, pero sí ha sido un trabajo terzo, me imagino. Ha sido un trabajo de mucho entendimiento del mundo. Cuando tenemos la claridad, el presidente electo y un servidor, que primero está la ciudad, que primero está el que los poblanos sigan sintiendo un gobierno saliente y entrante trabajando. No quisimos nosotros cerrar la puerta hace tres meses y decir, bueno, pues ya nos vamos. Ahí se ve en tres meses, ¿no? Hasta el último día vamos a trabajar. Y con el gobierno electo, con el presidente electo, también hemos tenido ese entendimiento y esa transparencia de decir las cosas como son. Y la legalidad de que sepa la gente que vamos a hacer todo conforme a la ley para que no haya ningún problema. Oye, y en el lado de lo político, o sea, tú, ahora sí que tú cierras el changarro, bajas la cortina en el tema de la administración. Pero, ¿qué vamos a ver de Adán Domínguez en el lado de lo político? ¿Lo vamos a seguir viendo? ¿Dónde va a andar? ¿Va a seguir buscando la dirigencia del partido en Puebla? ¿Cómo va a estar? Mira, yo llevo más de 20 años en servicio público, en la política. Que la política es servicio público, ¿no? Siempre cuando tienes las oportunidades de servir, yo he sido regidor, he estado aquí con la posibilidad también de ser presidente municipal, he sido gerente municipal, pues te da esa satisfacción de servir, de cumplir, de hacer por los demás. Y, claro, que estas capacidades, pues hay que aprovecharlas también para seguir ayudando, seguir luchando por una mejor Puebla, por un mejor país. Yo voy a seguir luchando por una mejor Puebla y por un mejor país en el mundo. Sea en la dirigencia estatal del partido, o sea como ciudadano, y seguramente más a futuro, más adelante, vendrán otras oportunidades, vendrán otros capítulos. No nada más míos, de todo el equipo completo. Somos un gran equipo que hemos hecho este gobierno. Un equipo de personas preparadas, personas con experiencia, que nos ha dado la oportunidad de llegar y corregir el rumbo, y que hoy estamos entregando una ciudad mejor. Entonces seguramente habrá otras oportunidades. No me quiero adelantar. Ahorita quiero cerrar el gobierno bien. Y ya una vez cerrando bien el gobierno, ya estaremos tomando decisiones para ver qué sigue. Y ya te estaremos contando. Ya cuéntame así y cortito, nadie se va a enterar, ¿eh? No le vamos a decir a nadie. Nadie escucha. ¿Hay división o no hay división dentro de Acción Nacional por el tema de la dirigencia? O sea, finalmente, lo sabemos, el exalcalde Eduardo Rivera tiene un peso, ¿no? O sea, como tú dices, hay un grupo, hay gente que ha generado. Hay otros, pues digamos, personajes dentro del partido con peso, apellidos, nombres, carreras y trayectorias, ¿no? Eso de repente, ¿qué va a pasar? ¿Se va a poner intensa la cosa por la dirigencia? Todos van a estar, todos van a, vaya, todos traen las mismas canicas, hay mano, va a haber mano negra, cartas marcadas. O sea, ¿tú qué puedes adelantar? ¿Qué va a pasar con la dirigencia del exalcalde nacional? Mira, habemos un gran número de panistas militantes que lo que queremos es que al pan le vaya bien y que el pan esté fuerte para ser una oposición responsable. Sí. Yo he tenido la oportunidad de platicar con muchos panistas y también los panistas lo que dicen es, oigan, después de lo que sucedió a nivel nacional... La pequeña debacle. Lo menos que necesitamos es pelear entre nosotros. Lo que necesitamos es ponernos de acuerdo, unirnos, sumarnos, ser una oposición responsable y pelear por los problemas de México. No podemos estar los panistas viéndonos al ombligo y peleando entre nosotros por nuestros problemas internos cuando a nivel nacional hay temas en los que debemos de dar la lucha como oposición responsable para que a México y a Puebla le vayan bien. Entonces, hay un gran número de panistas en el mundo que están dispuestos a sumar en unidad. Sí hay algunos otros, pocos panistas, que quieren como que todavía seguir generando este tipo de situaciones, pero yo te diría, son los menos. Y yo estoy seguro que la gran mayoría de panistas que están dispuestos a ir en unidad, a ir responsablemente a trabajar por México, van a ser muchos más que los que estén, pues, digamos, no queriendo sumar a esa unidad. Y, obviamente, los que no quieran sumar a esa unidad, pues, ellos mismos, ellos solos, ellos solos, pues, van a ser, pues, este, digamos, una parte en donde no van a entrar en este proceso de unidad, ¿no?, en ese sentido. Lo que yo sí te puedo decir es que el PAN tiene estatutos muy claros. El PAN es un partido democrático. Estatutos muy claros, en donde hay dos formas de elegir a las dirigencias, ¿no? Una es vía la militancia y otra es vía el Consejo Estatal. Las dos están en los estatutos. Las dos son legales y las dos son legítimas. ¿Quién decide cuál de las dos vías tomar? Los propios militancias. La misma militancia. La militancia que forma parte de la Comisión Permanente y la misma militancia también que, pues, está en los comités municipales del partido a nivel estatal. Es la militancia la que decide. Entonces, ese es un proceso democrático. No podemos hablar que uno u otro proceso es bueno o es malo. Los dos son buenos. Los dos son legales y los dos son legítimos. Lo importante, más allá de los procesos y más allá de la persona, es ir en unidad. Lo importante es entender el momento histórico que vive México, en donde tenemos que ser el PAN, una oposición responsable y luchar, dar la lucha por esos millones de votos que tuvimos en el país y por ese más de millón de votos que tuvimos en Puebla. En todo el Estado tuvimos más de un millón de votos. Ese millón de votos espera del PAN que los representemos dignamente y que luchemos por ellos. Oye, ya para finalizar un poco, para cerrar, ¿qué vamos a esperar en el informe? ¿Cuándo ya el informe ya es en estos días? Ya es el 3 de octubre. 3 de octubre. ¿Qué va a haber? ¿Cómo va a haber? ¿Cómo le vamos a ver? ¿Va a haber juegos artificiales? ¿Qué va a haber? Va a ser un informe sencillo, un informe de agradecimiento del mundo, un informe en donde todas las personas como ustedes, los medios de comunicación, como varios sectores, universidades, sindicatos, empresarios, que ciudadanos, miembros de comités vecinales han ayudado a este gobierno, han ayudado a que hoy Puebla sea mejor. Va a ser un agradecimiento. Vamos a platicar también acerca de la historia de este gobierno municipal. Va a ser una historia en donde hagamos el recuento de lo que nos tocó vivir y de cómo entregamos la ciudad en ese sentido también para que la gente sepa cómo entregamos la ciudad y que también el siguiente presidente electo que le deseamos todo el éxito también pues tenga esta posibilidad de tomar una ciudad en orden, tomar una ciudad limpia, tomar una ciudad con el alumbrado público funcionando, tomar una ciudad con policías y patrullas funcionando, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto, pues entonces ya tenemos una cita al 3 de octubre para vernos ya en el último informe y pues hacer el corte de caja, pues muchas gracias, gracias a Dan por esta plática. Sabemos que tienes una agenda ocupadísima porque está cerrando, ya lo último es, todavía está terminado de pavimentar lo que queda. Así es. Y pues gracias por habernos recibido en este espacio aquí en Periódico Central. Querido mundo, ahorita nos vamos al dormitorio municipal. Ah, mira. Vamos a inaugurarlo, este nuevo dormitorio aquí en el centro y pues estamos cerrando con todo. Que hacía falta aparte. Hacía falta. Gracias del mundo, gracias a ti, a tu auditorio. Esta es tu casa. Gracias. Es tu casa y lo que necesites. No, pues siempre, siempre estuvimos aquí abierto al espacio. Muchas gracias a Dan y gracias a la gente que nos está viendo en Periódico Central. ¿Dónde te encontramos en redes sociales también para que sigan pendiente de todo lo que? En X, arroba a Dan Dominguez. Ok. En Facebook, a Dan Dominguez y en TikTok y también en Instagram. Esas redes las va a conservar, entonces para que también estén pendientes de qué va a estar haciendo nuestro alcalde cuando cierre la administración. Pero bueno, nosotros nos despedimos amigos de Periódico Central de Página Negra de Revista Rayas. Sigan pendientes por más información en www.periódicocentral.mx. Yo soy Edmundo Velásquez y seguimos pendientes por más información porque ya saben que la noticia no descansa y tenemos que seguir chambeando. Ni modo. Hay que seguir chambeando. Gracias. 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 Gracias.